Hoy tenemos la oportunidad de ver el camión del Dimension Data y vamos a tener la suerte de que tienen todas las bicis fuera porque las están preparando para la Vuelta a España. Entonces vamos a tener más espacio dentro para cotillear. Aquí podemos ver que el camión está preparado para trabajar todo en el exterior, pero si las condiciones climatológicas se ponen adversas, ¡pum! Tenemos un toldito. Vamos a empezar por el final del camión. Como vemos está bastante limpio porque tienen todas las bicicletas fuera. Aquí tienen todo lo necesario para pasar 21 días y poder solucionar cualquier problema, cualquier avería. En uno de los laterales del camión podemos ver que tienen soportes para todas las bicis. Así las pueden transportar y no se van chocando unas con otras. Pero el detalle es la ristra de enchufes. ¿Por qué? Porque ahora las bicicletas con los grupos electrónicos y los mediadores de potencia tienen que estar todas las baterías cargadas. En este lado podemos ver que tienen todas las ruedas preparadas con sus tubulares nuevos, los piñones nuevos, diferentes perfiles porque depende de la etapa si es llana o es de montaña podemos elegir unas ruedas u otras. Aquí podemos ver que montan casetes Shimano, ya que van con grupos Shimano. Pero aquí hemos visto algo que nos gusta mucho. El casete rotor 1. Tan solo 135 gramos. Podemos ver que todas las ruedas que montan Dimension Data montan tubulares continental. Aquí tienen unos cuantos nuevos. Pero aquí tienen ya algunos con una capa de pegamento echada. Esto va a ayudar a que cuando echen el pegamento en la llanta se peguen más. Y vamos a empezar a abrir cajones. Al final tienen que aguantar 21 días, pinchazos, desgaste. Y ojo lo que hemos encontrado en este cajón también. Cuadros nuevos. Al final si hay una caída o se rompe algún cuadro lo pueden reemplazar y al día siguiente cuadro nuevo. Medidas exactas y a correr. Le estamos cogiendo el gusto a abrir cajones y a ver lo que nos encontramos. Bueno, aquí podemos ver que tienen cajones con el nombre de lo que nos podemos encontrar dentro. Vamos a ver si coincide. Manillares de todos los tamaños, manillares en B, planos. Estos son aerodinámicos. Potencias. Madre mía. ¿Creéis que se darán cuenta si me guardo alguna de estas en el bolsillo? Y soportes para el Garmin. Tijas de sillín. Pero si son cintas de manillar. De diferentes colores. Al final es una manera fácil de customizar la bici si se pone un corredor de líder del Tour de Francia, del Mayo Verde o líder de la Vuelta a España. Sillines. Pero si son porta... ¡Ah! Que también hay sillines. De la marca Astute. Y podemos ver que tienen también los portavidones. Estos son chulos, ¿eh? Para las bicis de contrarreloj. Podemos ver el modelo clásico de élite. Que este yo creo que lo utilizarán para las etapas con pavé tipo Paris-Roubaix. Para que el bidón no se les salga en los baches. Cintas americanas. Pegamentos para reparar cualquier tipo de cosa. Boas de repuesto. Por si hay una caída y la tienen que reemplazar. Y funda termo retráctil. Con esto lo utilizan para unir el cable del freno y del cambio. Y al darle calor se retrae. Y así queda estéticamente perfecto. Aquí podemos ver que llevan piñones nuevos. 11-28 y el rotor. 135 gramos. Pero para una vuelta como esta. Donde hay diferentes etapas. Llanas. De montaña. Aquí podemos ver que llevan piñones usados. Pero que todavía para cambiar. Depende de la etapa. Y para esta vuelta a España. Seguro que el 32. Que son esta columna. Lo utilizan bastante. Sillines. Frenos. De repuesto. Nuevos. Grupos. Durace. D2. Manetas. De repuesto. Si hay una caída. Avería. Más grupos. Cambios. Nuevos. Calas. Pedales Shimano. Pedales. Una bolsa de agua. Coche 1. Cubre zapatillas. Aquí los corredores meten todo lo necesario. Para la tapa. Por si llueve. Cambian las condiciones climatológicas. O se caen y rompen el culote. Pues aquí llevan de repuesto. También suelen llevar unas zapatillas. Esta la tendrán aquí. Pues por si algún corredor se le ha olvidado. Alargadera. Pues ahora necesitan corriente del camión. Y está lejos. Pues ya tiene. Mukof. Hidrodynamic. Diferentes tipos de lubricante. Para las cadenas. Rotor to in power. Unas bielas con medidor de potencia. En las dos piernas. Para las limitaciones de la UCI. Pues estar siempre dentro de los límites. Y esto. Le estamos cogiendo el gusto a abrir cosas. No podíamos dejar de abrir esta bolsa. Uh. Todo preparado para las contralojes. Rueda lenticular trasera. Y rueda de perfil grande. Para la delantera. Y aquí podemos ver una caja que pone TT Box. Time Trial Box. Y también la vamos a abrir, por supuesto. Aquí podemos ver zapatas. Los apoyabrazos. Tornillos. Más apoyabrazos. Tornillos. Estos son los extensores. Para los apoyabrazos. Para subirlos, bajarlos. Un manillar de repuesto. En B. Los acoples. Plato rotor. Un 55. Buena paellera. Aquí llegamos ya a la zona del trabajo fino. Esto es un aparato para poner todas las bicis a medida. Para clavar las medidas de una bici a otra. Sí. Si un corredor tiene tres bicicletas, pues las tres de la misma medida. Un centrador de ruedas. Y también lo utilizan para poner el pegamento en la llanta. Como se puede ver, hay restos de pegamento. Extensores de válvula. Direcciones. Tapas de dirección. Casquillos. Uh, cadenas. Podemos ver la cadena customizada. Soportes. Zapatas. Ejes de pedalier. Más zapatas. Tijas de sillín. Un medidor de cadena. Altavoz. Importante. Está entretenido mientras estamos trabajando la bicicleta. Bridas. Para sujetar los dorsales. Dorsal. Cargadores. Guía cadenas. Más cargadores. Pegamento. Que no falte. Muchos tubulares y muchas ruedas que pegar. Centralitas de cambio. Cargador para los grupos Shimano. Y cargador para los medidores de potencia de rotor. Más cinta de manillar. Pero esta negra. Esta es muy aburrida. Esto nada. Cables para los grupos Shimano. Baterías de repuesto. Cables para los frenos. Y más herramientas. La verdad que no puede faltar de nada porque al final son 21 días donde tienen que ser totalmente autónomos. Un compresor ya que la presión de las ruedas es súper importante. Y con esto hemos acabado la parte mecánica. Pero el camión no acaba aquí. Seguimos. Hola, ¿eh? ¿Qué tal? Vamos a la otra parte del camión. Aquí los mecánicos están aquí trabajando sobre las bicicletas. Pero aquí llegamos a la zona de los auxiliares. Vemos que están preparando todo para la Vuelta a España porque empieza en unos días. La hidratación es súper importante. Y más en una carrera como la Vuelta a España donde el calor va a hacer daño. Neveras. Van a trabajar a fuego. Segurísimo. Aquí estamos en la zona donde los auxiliares preparan los avituallamientos, los bidones. ¿Qué podemos ver? Tenemos muchos cajones que abrir. Nos encanta. Vamos a verlo. Después de cada etapa los auxiliares se encargan de lavar la ropa. Entonces el camión tiene que venir preparado con lavadora y secadora. Ya que la ropa al día siguiente tiene que usarse. Vamos a empezar a abrir cajones. Aquí podemos ver productos de Beat It. Estos son unos concentrados de remolacha. Dicen que súper buenos. Aquí podemos ver un planning. El plan de la carrera. Para el desayuno, antes de la carrera, carrera, después de la carrera, cena y antes de dormir. Esto igual nos lo podemos apuntar para nosotros. Antes de carrera, una hora o media hora antes, un bidón de electrolito y un café expreso. Me gusta. Después, en la meta, el recobri y la comida después de la carrera. Y seguimos abriendo cajones. Recuperantes alimenticios. Supongo que suficientes para 21 días. Barritas energéticas. Yo creo que también tendrán suficientes. Bolsas de avituallamiento. Al final, para cada día necesitarán mínimo 8 corredores. Más geles. Cada equipo y cada auxiliar tiene diferentes tipos de avituallamiento. Y lo que podemos ver aquí son unas estampitas. En inglés. Pero bueno. Pastel, arroz, de pollo, de manzana. Cuando hacen el envoltorio en papel de aluminio, le ponen la estampita. Y saben de lo que es. Más comida. Esto sería para el pre y post carrera. Avituallamientos. Mermeladas. Membrillos. Miel. Cereales. Panecillos para preparar el avituallamiento. Atún para después de la carrera. Pringles. Igual va bien. Cascos de repuesto. No se come, pero hay que llevarlos en algún lado. Y, ojo. En rojo. ¿Tendrán esperanzas de pillar el mayo rojo? ¿Con quién? Dejadnos un comentario. Bolsa de basura, pero más bidones. Al final es una vuelta muy larga y podemos ver que tienen todo el altillo lleno de bidones. Y por último, la cocina y la nevera. Como vemos, todavía está vacía porque todavía no ha empezado la vuelta, pero chocolate bastante. Y aquí arriba, el congelador. Y dentro del congelador. Chalecos. ¡Qué gustico! Y aquí vemos como el auxiliar de este equipo ha sido previsor y tiene preparado las bolsas de avituallamiento de tres días. ¿Con qué? Vamos a verlo. Con cosas no perecederas, está claro. Ahora ya solo faltaría meter los pastelitos del día, la Coca-Cola fría y los dos bidones. Bueno, pues esta ha sido nuestra primera visita a un camión de un equipo profesional, el del Dimension Data. Agradecerles lo bien que nos han tratado. Y nada, si queréis ver otro camión, nos lo podéis decir en los comentarios cuál queréis ver. Y si os ha gustado el vídeo, agradecemos vuestro me gusta. Y así, uniforme. Y así, un bolso de ventaj友. ¡Vamos, information phải fazer de todo. Y nos vemos en los+. Gracias.